Hola amigos. Espero 500 me gusta de aquellos que dicen Let Love Win. La familia está muy contenta con la noticia del bebé. La señora Zumrut expresa su entusiasmo y dice, Mavisim, finalmente me has dado la noticia que estaba esperando. Aceptan felicitaciones en el pasillo. Pero Zeynep dice que se lo iba a decir. Dice que hablemos un poquito. Él va al estudio. Zeynep se ha vuelto loca. ¿Cómo puedes decir tal cosa? Él dice que ahora irás y le dirás a todos que mentiste. Alil dice que no lo dirá. Zeynep dice, entonces te obligaré a decir la verdad. Por otro lado, Songul no puede soportar el impacto de la noticia que recibió. Él dice, dejaré atrás tu entusiasmo. Obviamente Songul no estará tranquilo. Alil va a su habitación. Sin embargo, Zeynep no está presente. Tan pronto como llega a la habitación, Alil, ¿dónde estás hasta esta hora? Zeynep muestra el sobre que tiene en la mano. Dice que estaba lidiando con esto. Alil cree que la única manera de apagar la ira de Zeynep es recordarle el buen pasado. Zeynep está perturbada por las acciones de Alil. Dice basta de tonterías. Él va a Alil. Sin embargo, cuando se marcha furioso, él y Alil caen al suelo. Muestran una apariencia muy amigable con Alil. Al día siguiente Alil hace un nuevo movimiento que enfadará a Zeynep. Dice que hará las cosas más grandes en el desayuno. Sin embargo, Zeynep no puede aceptar esta asociación con el enemigo de su padre. ¿Quieres volverme loco? ¿Con qué derecho me haces responsable? ¿Quién eres? ¿Eres realmente mi esposa o la madre de mis hijos? No soy nada para ti. Dice que nunca lo seré. Luego continúa, este matrimonio terminará de todos modos. Se pelean bajo los aspersores de riego. Alil responde que no terminará hasta que yo diga que se acabó. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós.